En los últimos tiempos el fútbol femenino ha tomado fuerza y cada vez son más las mujeres que se animan a jugar. Antes era un hobby, ahora se ha ido transformando y estamos trabajando para que obviamente sea una posibilidad de que la mujer pueda tener más logros y pueda seguir viviendo el tema del fútbol. Con el crecimiento de esta disciplina deportiva en el país, los entrenadores esperan que llegue más apoyo para las mujeres. En este momento proyectos afirmados, proyectos estables no, todos son momentáneos, todos son de inmediatez, estamos apuntando a tener proyectos que sean duraderos. Como entrenador y formador de fútbol femenino, Diego Bedoya plantea un modelo para seguir impulsando el fútbol de las damas. La reflexión es comenzar desde los colegios, tener una base de intercolegiado sólida a nivel infantil, fortalecer lo que son las categorías formativas y luego tener un torneo profesional estable con contratos que le permitan a la deportista todo un año poder vivir del tema. Medellín ha sido una de las ciudades pioneras del fútbol femenino y tal vez la cantera más grande de donde han salido las mejores futbolistas. Un proyecto que los entrenadores buscan fortalecer desde las categorías menores.